Música Esta es nuestra imagen del día Música Una conflagración Las causas están por establecer Causó una grave emergencia En la alcaldía de San Jacinto En el departamento de Bolívar El incendio puso en riesgo La vida de varias personas Entre ellas la de funcionarios de la alcaldía Y el gobernador del departamento de Bolívar La oportuna acción de voluntarios Impidió un trágico desenlace La emergencia también Mostró la imperiosa necesidad De crear un cuerpo de bomberos En este municipio De este tema estaremos hablando En el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches Estas son las noticias de las 6.30 Por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo Están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso Con la verdad Gracias por elegirnos Como siempre recuerden Que estamos en nuestro canal aliado Es www.lasnoticias.co También en Facebook Nos pueden encontrar Como las noticias de Telecaribe 6.30 Y en Twitter Como arroba las noticias 6.30 Aquí están los titulares Que en el día de hoy Están haciendo noticias Rescatan al gobernador de Bolívar De incendio en la alcaldía de San Jacinto 15 personas más Resultaron heridas Jardines de la Eternidad No responde Por cuerpo que se salió de un ataúd Cuando iba a ser sepultado en Barranquilla Supuestas autodefensas Lanzan panfleto amenazante en Barranquilla No hay acciones Para desarticular grupos de autodefensas Y bandas criminales Que ponen en riesgo La vida de los desmovilizados de la FARC Sostiene Santrich Unia Atlántico Lanza Cátedra de la Paz Cuatro años de retraso Tendrán obras del río Magdalena Por caducidad del contrato con Navelena La solución definitiva Para la navegabilidad del río Magdalena Es un puerto de aguas profundas Sostiene Intergremial Mientras Distrito responde a Tutelatón Hoy se infectaron las 1.500 tutelas Contra la doble tributación De la telefonía móvil en Barranquilla Y esta noche Junior recibe a Patriotas en el Metropolitano Tengo la información La Fundación Mujeres en Acción Lanzará el primer proyecto social El día de mañana Les contamos más detalles Al final de la misión Muchísima atención 15 personas resultaron heridas Tras presentarse esta tarde Un incendio en el edificio De la alcaldía de San Jacinto Bolívar La conflagración al parecer Se originó por un cortocircuito Aquí está el informe El incendio que se presentó Hace pocas horas En la alcaldía del municipio De San Jacinto Bolívar Consumió gran parte del primer piso Al presentarse la emergencia Se desarrollaba una reunión de gobierno A la que asistía El gobernador de Bolívar Dumei Turbay Y parte de su gabinete Algunos de sus funcionarios Resultaron heridos Al igual que otras personas Quienes en su afán de salir Lo hacían por techos y ventanas Oramos, gracias a Dios Y a los sanos enfermos Salir de esa situación En más de 15 heridos Pero gracias a Dios No hay ninguna pérdida humana El incendio según las primeras versiones Se presentó por un cortocircuito Las pérdidas materiales Hasta ahora Son incalculables Y las noticias Acudió hasta el cementerio Jardines de la Eternidad Para conocer la versión De lo sucedido El pasado fin de semana Con el cuerpo de una mujer Justo antes de ser sepultada El atadud se desarmó Por completo El cuerpo Según denunció su familia No estaba bien preparado Pues expelía Malos olores Fuimos al cementerio Jardines de la Eternidad En busca de una reacción De la administración Del Campo Santo Frente a los hechos Ocurridos el sábado de Gloria Cuando el cuerpo De doña Berta Lara de Barreto Cayó al piso Al desbaratarse El ataúd A pocos metros De donde iba a ser sepultada Tal y como lo dio a conocer En primicia www.lasnoticias.co Pues ahí transcurrieron Muchos momentos Mi mamá hay tirada Si no es por mi hermano Que va y coge Los plásticos con que cubren Para que no caiga tierra En el foso Entonces él Cubrió a mi mamá Con eso La demora que tuvieron En traer el nuevo ataúd No fueron Digamos Gente especializada Quienes la recogieron Sino los jardineros Gente que ayudó A pesar de nuestras insistencias Para conocer un pronunciamiento oficial Este nunca lo hubo Según expresaron Ninguno de los allí presentes Estaban autorizados Para dar declaraciones Y que solamente desde Bogotá Podrían pronunciarse Sobre el hecho El insólito hecho Sin antecedentes En la historia de la ciudad Provocó el rechazo De los familiares De la fallecida También de la ciudadanía En general Por la pésima calidad De los confres Que ofrecen los planes funerarios Que distan mucho De estar en óptimas condiciones La familia Barreto Lara Ha manifestado Que no descartan Una acción legal Por lo que consideraron Una desatención A indelicadeza Del personal del cementerio Al no pronunciarse Ni siquiera Con una disculpa De los dramáticos Y dolorosos hechos Que les tocó vivir Según afirmaron Hasta la preparación Del cuerpo No fue la mejor Porque durante la velación En las primeras 24 horas Expelía olores Que evidenciaban Que el cuerpo Ya se encontraba En estado de descomposición Y quedó ratificado Y quedó ratificado Cuando el cuerpo Cayó al suelo Y el olor Fue insoportable Por lo que debieron Cubrirlo con las carpas Y esperar cerca de una hora Hasta que la administración Ordenó la entrega De un nuevo féretro Vilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Insólito Y las autoridades Investigan la circulación En Barranquilla Un panfleto amenazante Firmado por supuestos Miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia El documento Fue dejado En varios sectores cercanos Oficinas de sindicatos Y defensores De derechos humanos Supuestas Autodefensas Unidas de Colombia Lanzaron ese nuevo Panfleto amenazante En el que se declara Objetivo militar A quien Según el comunicado Simpatice con ideas Castro-chavistas El documento amenazante Fue distribuido En diferentes sectores De la ciudad Cercanos A organizaciones sindicales Y defensores De derechos humanos En el panfleto Se amenaza Con atacar A partir de las 12 horas Y establecen Que tienen plenamente Identificadas Las rutas Y personas Que acompañan A los simpatizantes El panfleto Fue puesto en conocimiento De las autoridades Quienes a través De su organismo De inteligencia Adelantan Las respectivas Verificaciones De su originalidad Con este Ya serían Tres los panfletos Amenazantes Que han circulado En lo que va corrido De este año En la ciudad De Barranquilla Dos de ellos Relacionados Con limpieza social En el sur oriente Y sur occidente De la ciudad Y donde se declara Objetivo militar A expendedores Consumidores de drogas Y reconocidos delincuentes Dedicados al hurto Y sicariato Y con Decameron Recibe una noche Totalmente gratis Comprando únicamente Del 8 al 20 de abril Eje Cafetero San Andrés Panamá Y muchos más Acércate ya mismo A nuestros puntos De venta de Decameron O en el 01851765 www.decameron.com O a tu agencia De viajes Más cercana Aplica condiciones El integrante Del secretariado De las FARC Ceucis Pausivas Conocido como Jesús Santrich Estuvo en Barranquilla Y en el marco Del lanzamiento Del programa De paz De la Uni Atlántico Denunció Que los integrantes Temen por sus vidas Pues el accionar Paramilitar No ha sido detenido El temor De los integrantes De las FARC Es que no hay Opciones por parte Del estado colombiano Para combatir Las estructuras Como las bandas Criminales Y los grupos Paramilitares Que operan En el territorio Colombiano Y que no hay Garantías De que se pueda Salvaguardar La integridad física De los integrantes De las FARC Que se están Desmovilizando Esto Lo denunció Ceusis Pausivas Hernández Conocido como Jesús Santrich Integrante del Secretariado De las FARC Que en su visita A Barranquilla Participó en la Inauguración Del programa De cátedra De paz De la Universidad Del Atlántico Ese es uno De los grandes Déficits Del proceso De paz Que debe ser Resuelto Nosotros Hemos denunciado Hemos hablado De la necesidad De asumir Acciones concretas Denunció Que aunque se acordó En la mesa De víctimas Crear una unidad Especial De investigación Dado el asesinato Sistemático De líderes sociales Desde la Fiscalía Hay obstrucciones Hemos dicho Que se creará Una unidad Especial De investigación De este fenómeno Que han venido Diversas obstrucciones Desde la Fiscalía Y aspiramos A que la Fiscalía De una vez por todas Le abra el camino A esta iniciativa En cuanto a la aplicabilidad De lo pactado En La Habana Considera que la parte Normativa Está cumplida Y que la implementación Marcha lenta Pero por buen camino Sobre los menores Que están en poder De las FARC Esto dijo El problema real De los menores Está en las calles El hambre La miseria Que mata a los niños En La Guajira En El Guaviar En El Chocó Ese es el verdadero problema Los que están con nosotros Están en una situación De familia De fraternidad Es como su hogar Y de hecho Ya han salido Porque hay un compromiso Político Pero es un problema menor De otra parte Un incidente Se presentó Durante el transcurso De la jornada En el que estudiantes Participaron En el conversatorio De Ceusis Pausivas Hernández Cuando un joven Cuyo Ideología política Al parecer Es en contra De la participación De los integrantes De las FARC En la vida política Criticó a la universidad Por tener en el recinto A Jesús Santrich Luego de la discusión Todo volvió a la normalidad Y el conversatorio Siguió su curso Pilar Bustamante De las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y en la universidad Del atlántico Hoy se lanzó El programa Cátedra de paz A través del cual El alma mater Vinculará su pedagogía Construir la sociedad Del postconflicto Esto es como todo Hacemos parte De la implementación De los acuerdos Aquí está el informe En las noticias La cátedra de paz Y la implementación De los acuerdos En la sociedad Del postconflicto Será el nuevo programa Que ofrecerá La universidad Del atlántico Ya estos tienen Unos componentes Históricos Como es por ejemplo El programa de víctimas No olvidemos Que la universidad Fue considerada Y reconocida Como un territorio De reparación Colectiva En el lanzamiento Del programa La universidad Contó con el respaldo De la gobernación Del atlántico Y la presencia De negociadores de paz Desde esta perspectiva Hoy invitamos A Ceusis Hernández Que fue estudiante De nuestra universidad Para que él Siendo un actor De los acuerdos De paz Le pueda transmitir A las nuevas generaciones La complejidad De vivir en Colombia Para poder construir La esperanza Y un territorio en paz Pilar Bustamán De las noticias Un compromiso Con la verdad Ahora te la ponemos Más fácil Puedes pagar Tu impuesto predial Por cuotas O desde la cuenta De ahorros O corrientes Que tú autorices Y desde la entidad bancaria Que elijas Domicilio a tu pago Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Bien y tenemos Más información Cuatro años más Demorarán las obras De navegabilidad Del río Magdalena Tras la caducidad Del contrato Con Nabelena Con la caducidad Del contrato De Nabelena Para la recuperación De la navegabilidad Del río Magdalena Las obras Las obras que permitirían Tener un río Totalmente navegable Se retrasarían Por lo menos Cuatro años más Quedando listas Aproximadamente Para el año 2022 Así lo confirmó El director encargado De Cor Magdalena Luis Fernando Andrade Quien además Anunció que a partir De la próxima semana Se iniciarán Las obras De dragado En el canal De acceso Al puerto de Barranquilla Anunció Que fue confirmado Por el alcalde De Barranquilla Alejandro Char Hemos tenido buena información Del director De Cor Magdalena Encargado En que Se abre un proceso Muy rápido Nos ahorramos 90 días La verdad Nos prometieron Que la otra semana Hay dragado Sobre la caducidad Del contrato De Nabelena Cor Magdalena Confirmó que este consorcio Será multado Con el pago De más de 55 mil millones De pesos Más otra sanción económica Por el incumplimiento De los trabajos En el puerto de Barranquilla Y hasta ahora Un mensaje importante Para ustedes Con Decameron Recibe una noche Totalmente gratis Comprando únicamente Del 8 al 20 de abril Eje Cafetero San Andrés Panamá Y muchísimos más Así que acércate Y compra ya En nuestros puntos De venta de Cámeron O en el 018 mil 517 65 www.decameron.com O con tu agencia De viajes Aplica en condiciones Más noticias A propósito De la crisis Del canal de acceso Y la caducidad Del contrato Con Avelena Representantes De Intergremial Aseguran que La solución definitiva A estas situaciones La creación De un puerto De aguas profundas Tras la crisis Del canal de acceso Al puerto De Barranquilla Y la caducidad Del contrato De Avelena Los dirigentes Gremiales De la ciudad Expresaron Que se hace Necesario La creación De un superpuerto De aguas profundas En favor De la competitividad De la capital De la capital De la capital Tarde o temprano Y más temprano Que tarde Barranquilla Necesita un puerto De aguas profundas Ese puerto Lo necesitamos El distrito Y la gobernación Ya vienen apoyando Y esperemos Que las demás autoridades Y otros inversionistas Se sumen a este proyecto Que pone a Barranquilla En las grandes ligas Del mundo portuario Por su parte El presidente Del comité intergremial Ricardo Plata Dijo que están estudiando La posibilidad De crear una autoridad Portuaria Que permita reaccionar Con más autonomía Y prontitud Para resolver Situaciones semejantes Y no esperar Hasta que se decrete Una urgencia manifiesta Hemos propuesto Una mesa de trabajo Para ver Cómo se articula La Cómo se estructura Una autoridad portuaria Autónoma Que tenga Además Recursos suficientes Como para Contar Con unas herramientas Que permitan Solucionar Este tipo de problemas En el futuro Ante el informe Revelado hoy Por la Federación Colombiana De Agentes Logísticos En Comercio Internacional Que reveló Que como resultado De la falta de gestión Para la navegabilidad Del río Magdalena Las pérdidas En el puerto De Barranquilla Alcanzaron Los 4 mil millones De pesos Ambos dirigentes Coincidieron Que aquí Lo que más se afectó Fue la confiabilidad E imagen Del puerto De Barranquilla Situación Considerada Por ellos Como una De las más Grandes Pérdidas Y ahora Te la ponemos Más fácil Puedes pagar Tu impuesto Predial Por cuotas Desde la cuenta De ahorros O corriente Que tú autorices Y desde la entidad Bancaria Que elijas Domicilio a tu pago Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Y hoy fueron Impetradas Las mil quinientas Tutelas Que buscan Tumbar La doble tributación De la telefonía Móvil De Barranquilla Al respecto El distrito Se pronunció Mientras la administración Distrital Defiende el cobro Del impuesto A la telefonía Móvil Argumentando Que la ley 97 De 1913 Y la 84 De 1915 Establecen La creación Del impuesto A los servicios De telégrafo Y teléfonos Urbanos Y hace referencia A los pronunciamientos De la corte Constitucional De que no hay problema De que los municipios Puedan utilizar Los recursos De estos impuestos Hoy Se impetraron Las últimas 600 De las 1500 Tutelas Que en total Tratarán De desmontar El impuesto Que de acuerdo Al ministerio De las TIC No tiene Asidero legal 1530 Tutelas Prácticamente En 25 días Es un récord Que en ninguna parte Se ha conseguido Varios ciudadanos Acudieron a la cita De los juzgados Argumentando Que están defendiendo Sus bolsillos ¿Hasta cuándo Vamos a Tener esta Impudencia De acá De nuestro gobernante De siempre Aumentar Impuestos 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 ¿Hasta dónde? Los accionantes Esperan que las tutelas Lleguen a la corte Constitucional Y que sea quien Restablezca los derechos De los barranquilleros Por ser la única ciudad Del país Que paga doble impuesto Por el derecho Al uso del servicio De telefonía celular Y en Maicado Desconocidos a bordo De una motocicleta Asesinaron a una joven Promesa del modelaje Yaira Castro Banega Ser estudiante De negocios internacionales De la Universidad De La Guajira Móviles pasionales Es la primera hipótesis Que manejan las autoridades Sobre el asesinato De la estudiante Universitaria Jaira Castro Banegas La joven De 26 años De edad Fue ultimada Por desconocidos Condivas de Parrillera Por una de las calles Del barrio El Carmen De Maicado Se acercaron Estas dos personas Sin mediar palabra Abren fuego Contra la humanidad De esta joven Las heridas Que le revistieron Eran graves Fue trasladada Al hospital De Maicado Y desafortunadamente Hoy a las 5 de la mañana Falleció Esta mujer Estamos adelantando Las labores De investigación Dentro de las hipótesis Que estamos manejando Es un posible Hecho pasional Una joven Que vivía En la ciudad De Maicado Tenía un hijo De 6 años Pero no vivía Con su pareja Allí tenía En Maicado Sostenía otra relación Sentimental Con otra nueva persona En otro hecho Judicial del día Un hombre natural Del departamento Del César Se quitó la vida En un populoso Sector de Ribacha La información Desde la capital Del departamento De La Guajira Con Yuri Reales Magdaniel Las noticias Un compromiso Con la verdad El 100% De los casos Que se denuncian En el gaula militar O en el gaula De la policía El 90% Terminan exitosamente Con la captura De los responsables El fenómeno De la extorsión Es un flagelo Que viene golpeando El comercio Y a la ciudadanía En general No solamente En Barranquilla Y su área metropolitana En algunas zonas Del Caribe colombiano Tiene mucha fuerza Este martes La 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias De la Caribe 30 años de historias No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Supergiros Hacen más fácil tu vida Ahora en los puntos Supergiros Puedes pagar Tu factura de Electricaribe Y Gases del Caribe Acércate a la red De servicios Supergiros Y paga tu factura De Electricaribe Y Gases del Caribe Supergiros Hace más fácil tu vida Los mejores productos De Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller App Y enviando tu hoja de vida A emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller En Buena Vista Buscamos los modelos De nuestra próxima Campaña de niños Inscríbete Por compras mayores A 100 mil pesos En tiendas De línea infantil Buena Vista Es Buena Vista En Olímpica Siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad Y calidad en todo Olímpica Nos interesa Que vivas mejor Siempre Los mejores productos De Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller App Y enviando tu hoja de vida A emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Regresamos con más información Aquí en las noticias Ante el informe Entregado por Electricaribe El consejo Se declaró En expectativa Y revisión permanente En su proceso De intervención El consejo de Barranquilla Se declaró La expectativa Luego de la entrega Del informe Del gerente Y el presidente De la empresa Electricaribe Intervenida por las superservicios A su turno El presidente Edgardo Soho Expresó Que el servicio No mejorará A corto y mediano plazo Porque no están Los recursos En el momento Para mejorarlo Un 100% Sin embargo El panorama Es esperanzador Estamos haciendo Las cosas Lo mejor que se puede Con los recursos Limitados que se tienen Y tenemos Las expectativas Abiertas De que muy pronto Vamos a tener Una solución Muchísimo mejor Ante este informe Los cabildantes Dijeron que harán Revisiones permanentes Para asegurarse De que se cumpla La gestión De la superintendencia Y para que después De tantos dolores De cabeza Los barranquilleros Puedan vivir Sin esta preocupación De igual manera Nosotros queremos Que ojalá Al final Del día Se pueda establecer Un operador Que sea eficiente Que cumpla Con las expectativas Que tiene la región Que no sigamos Deteriorando La competitividad Porque realmente No es mucho Lo que hemos cambiado De hace 8 años Acá cuando comenzamos Con una serie De denuncias Con relación Al manejo De la empresa Y ante los hechos De sangre Que tiene atemorizados A los habitantes Del municipio De Baranoa Mañana se realizará Un consejo De seguridad En la gobernación Aquí está el informe No obstante El incremento De las operaciones Contra el crimen Organizado Y el microtráfico De drogas En el municipio De Baranoa El homicidio De dos hombres En los últimos días Quiere atemorizados A los habitantes De esta población Ante esos hechos El gobernador Encargado Guillermo Polo Anunció que para el día De mañana Se realizará Un consejo De seguridad Extraordinario En la gobernación Luego de que se analizara El día anterior La situación En otro consejo En el municipio De Baranoa En Baranoa Ayer hubo un consejo De seguridad El segundo Es claro que sí El primero También está relacionado Con temas instrumentales Temas asociados Pero son Investigaciones Que tendrán Que esperar Su curso Polo Carbonell Aseguró Que es necesario Continuar con la lucha Para erradicar El microtráfico De drogas Y las ollas De vicio En estos municipios En el delito Del narcotráfico Hemos identificado 86 ollas Donde hay toda una estrategia De frente de seguridad Para perseguirlas El problema Es que no nos podemos Quedar en la olla Porque primero El negocio cambió El narcomenudeo No se mueve Ya no es No se Digamos El negocio No es tanto En viviendas Incrustadas En los barrios Sino que también Hay un narcomenudeo Vía domicilios Entonces No solo Debemos atacar El expendio Como tal Cualquier forma Que se dé Sino las estructuras Que se dedican Al expendio Asimismo Pidió a la ciudadanía A que entregue Información oportuna Como una manera De combatir Las organizaciones Ilegales En Baranoa Y otros municipios Del departamento Gracias Jason Por su información Y ya viene Marcos Pérez Con la actualidad deportiva Nos va a contar Sobre el Junior De Barranquilla Que esta noche Juega contra Patriotas Aquí en el Metropolitano Marcos Buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos a la Información deportiva Junior recibe A las 7.45 De esta noche A Patriotas Por la décima Tercera fecha De la liga Los dirigidos Por Julio Gómez Aña Tienen que ganar O ganar Junior recibe Esta noche A Patriotas En el estadio Metropolitano Sin chance Alguno de fallas A las 7.45 De la noche Los tiburones Se juegan casi Que sus últimos cartuchos En sus aspiraciones De clasificar Entre los 8 En la liga Águila 1 Estamos en nuestra casa No queremos Ser más puntos Queremos ganar Estamos buscando Siempre Los partidos Y hay que Con mucho criterio Con mucho fútbol Buscar los tres puntos Solo ganar Es la consigna En el equipo De Julio Gómez Aña Instalado En el último lugar De la tabla Tirar el partido Con optimismo Y con un equipo Que pueda Jugar con energía Con ganas Con disposición Como queremos Todos Aunque difícil sea El panorama Los jugadores Rojiblancos Aún guardan La esperanza De levantarse Dar un golpe En la mesa Y poner a Junior En los primeros lugares Donde ya es acostumbrado Por su parte El Real Madrid Se instaló Esta tarde En la semifinal De la liga de campeones Al derrotar Al poderoso Bayern Múnich Cuatro goles Por dos Un equipo alemán Heroico Condujo Al Madrid A una prórroga Allí entonces Salió el portugués Cristiano Ronaldo Cinco goles Lleva en esta En esta Confrontación Frente al Bayern De Múnich Tremendo jugador Aquí lo añoramos Los dos goles De la ventaja En Múnich Los convirtió El jugador Y supera ahora Los 100 goles Es el máximo goleador De esta entidad Mientras tanto El arbitraje Fue bastante polémico Una expulsión De Arturo Vidal Un fuera de juego Y bueno Todo lo que sucedió Tiene ahora también Entre la espada Y la pared Al árbitro De la tarde De hoy A pesar de todo ello El cuadro Berenc Ya está instalado En la siguiente fase Por séptima vez Consecutiva Eso se llama Tener y manejar Los hilos De un gran equipo Pues entonces El otro equipo Que ya alcanzó La semifinal En la tarde de hoy Es el Atlético de Madrid Que empató un tanto Con el Leicester En su visita A Inglaterra Pero Ya había ganado 1 por 0 En el juego de ida En el Vicente Calderón Más noticias deportivas A continuación La prensa italiana Destaca al colombiano Juan Guillermo Cuadrado Como el arma De la Juventus Para enfrentar Al Barcelona Este miércoles En el Camp Nou Y cuidar la ventaja De tres goles Que consiguió En Turín Y aseguran Que el mediocampista Se ha convertido En un factor importante De esta Juve Incluso más Que Dybala E Higuaín En Argentina Sigue rondando fuerte El rumor De quien podría dirigir A la selección Albiceleste El preferido Por la AFA Al parecer Es el actual Entrenador del Sevilla Jorge Sampaoli Campeón de Copa América Con Chile Pero en el papel También aparece Diego Simeone Tal vez El de mayor aceptación Popular Entre los argentinos Los karatecas Cordobeses José Alberto Cardona Estela Urango Jader Negrete Y Mariana Fraser Ganaron medallas De oro En el USA Open International Karate Cup 2017 Disputado en Las Vegas Estados Unidos Y se coronaron Campeones En distintas Categorías Muy buenas noches Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Mañana La Fundación Comunitaria Cultural Mujeres en Acción Realizará el lanzamiento Al primer proyecto social Que se presenta Ante la plantación nacional Para las minorías étnicas La Fundación Social Comunitaria Y Cultural Mujeres en Acción Realizará el lanzamiento Al primer proyecto social Que se presenta Ante la planeación nacional Para minorías étnicas Mañana Miércoles 19 de abril 200 mujeres beneficiarias En el distrito De Barranquilla El proceso Corresponde A un diplomado De 120 horas Inició el sábado 22 de abril Y finalizará En septiembre De 2017 Con temas Como liderazgo Emprendimiento Valor de ser mujer Autocuidado del cuerpo Entre otros Que ayuden a sobresalir En la sociedad La música Es la mejor terapia Para liberarnos De todos nuestros problemas Y el experto Franco Jacobo Nos explica el porqué Franco Jacobo Es un ingeniero De sonido El cual ve a la música Como una terapia Y que a través De las canciones Una persona Puede canalizar emociones Sentirse identificadas Y hasta curar el alma El sonido Tiene el poder Para los que tienen Conocimiento de eso De alinear Una cantidad De chakras Pero siempre Hay una canción Que habla de ti Habla de lo que eres Y no es escogida Por azar O sea Es escogida Porque realmente Te llena Y hay algo Que está unido Entre tu alma Y esa melodía Todos necesitamos música Porque así Podemos hallarnos A nosotros mismos Moji Wan Vino a las noticias Para mostrarnos Su más reciente producción Como ayer Moji Wan Llegó hasta las noticias 6.30 Promocionando Su primer sencillo Titulado Como ayer Surgió de un momento De inspiración Que tuve Que me senté En mi computador Con mi guitarra Y empezaron Como a fluir Todas esas ideas Y bueno Se pa' la mejor canción Luego de hacer Presentaciones artísticas En diferentes eventos El intérprete Música urbana Comenzó a componer Sus propias canciones Inspirados En los recuerdos Y sentimientos Que dejan Las relaciones amorosas Y sentí a tu pie Es algo más Tu sentimiento Y esto que siento Será por siempre Y por siempre Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Hasta mañana Chao Lucía Muchísimas gracias Por la información Del entretenimiento Que bueno Tenerte además Aquí en el set Con nosotros A partir de hoy Tenemos entonces Presentadora de lujo Marco Lo vi muy metido En Facebook Que nos va a saludar hoy Un poco Un poco Un poco De Facebook Pero aquí estoy Yolanda Montoya Raquel Vergara Obierco Goyo Desde Maicao Lucho Palacios Desde Las Gardenias Tomás González Ludiceidi Desde Panamá Eso está bien José Cepeda Poncho Bernal El gran amigo Poncho Wilson Díaz Y dió mi estacada Todos en sintonía A esta hora Con las noticias De las 6.30 Muy bien Hasta aquí las noticias Recuerden que tenemos Cita mañana puntuales De 6.30 7 de la noche Aquí los esperamos Cita mañana puntuales